Bueno, aquí nos encontramos en el centro de Denver. Aquí se vino el aguacero, está cayendo una tormenta. Aquí estamos en los puestecitos de los tacos, de los chicharrones, de las cervezas. Taquitos de todos. Como pueden ver, nos agarró el agua y muy fuerte, mi gente. Hay un saludito cordialmente para todos ustedes, mis suscriptores y los que no son mis suscriptores. Un saludito cordialmente de Transportes a Viña Denver, Colorado. Juana Viña y mi hijo Fernando, saluditos. Y aquí estamos, mi gente, aguantando las tormentas. Saluditos por ahí para el amigo Héctor Mora, que nos pidió un saludito. Saludos por ahí cordialmente para Héctor Mora. Y un saludito cordialmente para todos ustedes, mi gente. En general van los saludos. Aquí estamos aguantando la tormenta que está cayendo aquí en el centro. Se vino el agua bien sabrosa, mi gente. Bueno, pues un saludito y que Dios me los bendiga, mi gente. Saludos cordiales para todos ustedes. Aquí el agua, pues se puso, se puso al cien, eh. Todos los puestecitos ahí ya. Ya se les mojó toda la mercancía, ya se les mojó. Se les mojaron los tacos, los chicharrones. Aquí las mujeres ya. Y niños chiquitos, pues ya todos remojados. Aquí nos encontramos, eh. Atajándonos del agüita que está cayendo aquí en el centro de Denver. Ya que venimos a festejar las fiestas patrias de México, eh. Saludos cordiales, mi gente. Pues la gente ya se va retirando, ya va caminando a sus casas, a sus hogares. Y pues así es la cosa, mi gente. Este, ya ahorita nomás vamos a esperar poquito que se apasúe el agua. Y podíamos, ya nos pasamos a retirar. Aquí nos encontramos varias personas atajándonos del agua. Aquí nos encontramos cubriéndonos un poco del agua, mi gente. Ahí van corriendo niños y niñas chiquitas. Niños chiquitos y, pues, se puso caraja la agüita, eh. Pues un saludito, mi gente. Y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Saludos cordiales de transporte. Sabía, Denver, Colorado. Pues hasta luego, mi gente. Y que Dios me los bendiga, eh. Y echenle ganas. Hasta luego. Saludos. Saludos cordiales. ¡Gracias!